Hola, hola, buenos días amigos de Ebro Noticias. Ahí al fondo se veía la cúpula y la torre del santuario de Ocesano, el señor de la Piada. Y aquí usted puede ver, apreciar lo que será el día de mañana sábado 19 y domingo 20 de marzo. Lo que será mejor dicho la Expo Mujer Emprende. Organizada conjuntamente por el gobierno municipal de la Piada, el ayuntamiento. A través de la Dirección de Promoción Económica y del Instituto Municipal de la Mujer. Allá al fondo vemos a la gente de protocolo y a la directora de promoción económica, Brenda Orozco Torres. Quien está afinando detalles para lo que es la Expo Mujer Emprende. Se están colocando los stands, ya nos hace el onda y ahorita vamos a platicar con ella para ver cómo va a estar la colocación de todos los stands. Y todo lo que será esta Expo Mujer Emprende en este sitio que se va a llevar a cabo mañana sábado, el domingo 20 de marzo. Previo a la entrada de la primavera en este puente, si usted quiere venir a conocer las creaciones, los productos de, en su gran mayoría, inmensa mayoría, mujeres emprendedoras. Venga desde una vuelta, vamos a ver si ahorita nos puede, podemos platicar con Brenda, el que nos dice Brenda Orozco Torres, el que nos dice respecto a la Expo Mujer. Vemos que hay una cantidad importante, unos 3, 4, 5, 6, 7, más de 20 stands que van a estar instalados y otro lugar. Ahí vamos a platicar con la directora de promoción económica para que nos diga al respecto cómo está esto. Brenda, ¿cómo están? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Expo Mujer Emprende. Ya afinando detalles para mañana. Sí, todo listo, como ven, ahora fue más grande el proyecto, tenemos más de 50 expositoras, de hecho yo creo que vamos a estar rayando las 60 porque hay algunas que comparten stand. Entonces es la Expo más grande que hemos realizado hasta la fecha y la idea es que sigamos creciendo. ¿Qué va a poder encontrar la gente en la Expo Mujer Emprende? Pues tenemos de todo, Bruno, hay cosméticos, herbolaria, productos naturales, tenemos crepas, tenemos marquesitas, tenemos también ropa artesanal y bueno, los productos de primera calidad, todas nuestras expositoras son piedadenses. Esto, ¿quién lo convocó? ¿Cómo se organizó? ¿Qué es lo que busca la Expo Mujer Emprende? Mira, a través o en el marco del mes de la mujer, el gobierno municipal ha realizado diversas acciones y una de ellas pues es esta, la Expo Mujer Emprende, y va en el ámbito de la reactivación económica dentro de la estrategia del presidente municipal Samuel Hidalgo. Uno de los ejes principales es precisamente la reactivación y con este evento pretendemos que las mujeres saquen adelante sus hogares y de esta forma pues el empoderamiento sea un proceso natural. ¿De qué horas a qué horas va a estar? ¿Qué días va a estar paralelamente a los stands, a la venta? ¿Va a haber algo más? Mira, estamos sábado 19 y domingo 20 en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Van a estar, te digo, todos por aquí, de este lado tenemos más espacios y pues los invitamos a que se lancen, que aprovechen su puente invirtiendo en consumir local y todos son bienvenidos. Sí, paralelamente a esto, en los apoyos a las mujeres, en facilidades a las emprendedoras, ¿qué está ofreciendo promoción económica? Tenemos abierto el programa de espacio emprendedor, a través de CINCOM se están haciendo los diagnósticos, incluso a todas las mujeres se les ofrece la oportunidad o se les ofrecerá ese día la oportunidad de hacer una cita para hacer el diagnóstico de sus empresas y muy pronto vamos a reactivar los microfinanciamientos para que puedan hacer crecer sus negocios. Entonces son estrategias que van a la par, no solo con la Expo, sino en un largo plazo. ¿Qué mensaje quieres dejar con esta Expo Emprende? ¿Qué mensaje quiere dar el gobierno municipal de La Piedra? Primero, que las mujeres son muy importantes para este gobierno. Segundo, que sabemos que invirtiéndole a las mujeres y trabajando con ellas en reactivar su economía, los hogares se fortalecen y que estamos aquí para seguir mejorando al municipio de La Piedra. Brenda Orozco Torres, director de promoción económica aquí en Brunoticias. Y así la invitación está para usted en esto que mañana y pasado será Expo Mujer Emprende, 19-20 de marzo aquí en la explanada de la plaza principal, centro de La Piedra de Michoacán. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Gracias.